y con el fin de brindar una mejor atención a sus clientes Novo Pan, empresa de producción de paneles de madera, aperturó un nuevo centro de servicio en la ciudad de Cuenca. Novo Pan, empresa de producción de paneles de madera de la más alta calidad, diseño y tecnología expande su cobertura de atención a nivel nacional tras la apertura de su nuevo centro de servicio en Cuenca. Estos centros están equipados con tecnología avanzada para el procesamiento de tableros MDP lo cual le permite atender proyectos grandes con la mejor calidad en acabado. Al tiempo de brindar soporte especializado a sus franquiciados, los centros de servicio de Novo Pan están ubicados de forma estratégica para llegar a todas las ciudades del país con una atención de calidad, alta precisión y procesamiento de tableros al detalle, según las exigencias y requerimientos de cada cliente. El primero abrió sus puertas en el año 2013 y actualmente suman tres en Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que ha significado una inversión aproximada de 1.7 millones de dólares. En cada centro se ofrecen los servicios de corte, etiquetado, canteado o enchapado y pur, que consiste en la colocación de un revestimiento especial que brinda mayor resistencia a la humedad.